¿Cuál es el objetivo de los jugadores extranjeros? Muchísimos jugadores y que le están quitando tal vez la posibilidad a muchachos de nuestro país, ¿no? Bueno, yo creo que está bien. Yo creo que eso es en parte lo que piensa la mayoría de los muchachos que juegan en todos los clubes, ¿no? Estoy de acuerdo en eso porque yo creo que acá no es pelear contra los extranjeros, sino es un poco defender al jugador argentino. Yo creo que acá se está tomando esto porque hay extremos. Es decir, no puede ser que en Mandillú haya 14 extranjeros y en Colón creo que haya 9. Entonces, de repente, en tu país te están sacando la posibilidad de a jugadores de Argentina que queden libres y cuando hay un equipo que es corriente, eso es Mandillú, que tiene 14 jugadores extranjeros. Entonces yo creo que más que nada se está defendiendo al jugador argentino, no perjudicando al jugador extranjero.